Hola, 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 hola Hola, hola ¿Qué tal? Míralo Alín, mira cómo estás Déjate, sí, déjate Se ha hecho un par de novias Qué salladito Qué salladito tenía ya lo de posar, ¿eh? Es fenomenal ...y de traerlo y nosotros solamente de tratarlo El caso de Alí es un caso es una enfermedad rara, es una palabra que está de moda enfermedad infrecuente es una neurofibromatosis tipo 1 que no es tan infrecuente pero su caso era de 0 a 10, 11 Llevo casi 20 años operando en África donde hay de todo y Alí es con gran diferencia la neurofibromatosis más grande que hemos visto en la vida y al final resultó que es que se abrochaba la cara con el cinturón y bueno hemos no lo hemos dejado perfecto porque no se puede quedar perfecto sobre todo no podemos quitar más sin dejar una parálisis facial y digamos que esto es lo máximo que se puede conseguir pero hemos pasado de básicamente un paciente que no podía hacer vida normal a un paciente que no solo hace vida normal sino que además cosa tipo estrella del rock y creo básicamente entre todos juntos hemos hecho el regalo más grande que se le puede hacer a un ser humano que es una vida nueva es a un tío que básicamente no tenía vida le hemos regalado nada menos que una vida nueva entre todos y si eso no es un pedazo de regalo que me expliquen que es un regalo al principio estaba con muchísimos problemas lo primero de ello que no podía dormir como la gente no tenía bien la vista no podía ver bien que se le ha�t y se le hacía y agradezco a la gente que yo le agradezco y a la gente a los que son y a las personas y a las personas que van a ndromes y a las mujeres y a las mujeres y a las mujeres siento que soy ya otra persona Tengo una vida como todos los demás, puedo hacer una vida normal. Agradezco enormemente al doctor Cavadas en la cabeza de todos, pero junto a él, todo el equipo que le ayudó en esto, y todas las asociaciones y personas que me han ayudado, tanto psicológica como económicamente. Hola, ¿todo bien? Claro. ¿Ahora el cerador? Claro. Sí, pero así con mascarilla no se nos deja. Luego no la quitamos. Dale.